En el cómputo global de las cosas si debemos hacer un recuento No me dejas ser infeliz a pesar de mis intentos Eres como un querubín que vuela y vuela y vuela Cantando canciones de amor cerca de mí, aunque me duela Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra Y tu piel que rosa la mía pero aún no se acostumbra Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra Y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz Si me das toneladas masivas de amor no dejas un respiro Respiro a mi corazón, tú me armas, me desarmas Nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento Una pésima combinación de mucho estrés y aburrimiento Y si no fuera por ti habría renunciado a mis sueños Y si no fuera por ti iría como un perro sin dueño Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra Y tu piel que rosa la mía pero aún no se acostumbra Solo tú con media palabra me construyes o me derrumbas Y junto a ti me siento más fuerte y soy feliz, muy feliz Y si me das toneladas masivas de amor no dejas un respiro A mi corazón, tú me armas, me desarmas Nunca me dejas caer, tan bajo me levantas Toneladas masivas de amor no dejas un respiro A mi corazón, tú me armas, me desarmas Nunca me dejas caer, tan bajo me levantas